Hola mis corazones azules bienvenidos a mi canal yo soy la abuela blue hoy les voy a mostrar 16 artículos que deben de tener en esta temporada de lluvias y que solamente encuentran en Temu como este par de cubre zapatos de látex impermeables lo encuentran en Temu ahí les dejo mi código de descuento y los links en la descripción para que ya no batallen y se vayan directamente a ver el producto que les interese aquí hay otro par de cubiertas de zapatos impermeables de látex como ven ya no se van a ensuciar sus zapatitos o sus tenis aquí les dejo este bonito paraguas es un paraguas a prueba de viento de doble capa totalmente automático y hay en varios colores y lo encuentran en Temu a un precio muy económico aquí tenemos un chubasquero con capucha para hombre y mujer es un poncho impermeable ahí están las medidas y solamente vale 79.48 pesitos mexicanos ahora les muestro esta capa impermeable es un poncho multifuncional y de gran tamaño con esta capa mis corazones azules no nos vamos a mojar y haciendo tu conjunto con los zapatos y el paraguas que te hace la lluvia todo estará muy bien y ya saben descarguen mi código de descuento para que todavía les salgan más baratos los productos como esta chamarra impermeable larga con capucha para hombre está muy bonita y aquí tenemos un impermeable azul no es desechable lo pueden ocupar varias veces viene en varios colores les voy a mostrar las medidas y acuérdense solamente lo encuentran en Temu porque Temu tiene productos geniales y útiles para la vida diaria aquí está otro color para las personas que les gusta el rosa descarguen su aplicación para que puedan ver todos los productos que tiene Temu aquí les estoy mostrando un paraguas pegable de un solo color con protección UV es un paraguas ligero y aparte se puede doblar y lo podemos llevar en nuestra bolsa o mochila y este es un paraguas reforzado a prueba de viento resistente y duradero es una sombrilla adecuada tanto para hombres como para mujeres el precio ahí lo ven y este es un paraguas creativo con flores es para diazoleados y lluviosos aquí les dejo una sugerencia de protectores de zapatos impermeables mis corazones solo lo encuentran en Temu así que descarguen su aplicación y aquí les dejo una cubierta impermeable para mochilas para que no se les mojen sus libros o lo que ustedes traigan adentro solamente cuesta 27.17 pesitos y con mi código de descuento les va a quedar aún más barata su cubierta ahora les muestro otro par de cubre zapatos impermeables en color azul pero como ven ahí hay varios colores así que cuesta 28.58 y no puede faltar la bolsa impermeable para teléfono estilo deportivo con correa ajustable para el hombro como ven hay varios colores también y solamente cuesta 22.68 pesitos mexicanos corre a descargar tu aplicación te muestro dos piezas de gorros para lluvia para que tengas completo el atuendo y ahora te muestro este impermeable duradero para perros es una chaqueta transparente y resistente al viento para que nuestro perrito esté con nosotros en la calle y si está lloviendo no se moje espero que te hayan gustado estas sugerencias de compra y que vayas y descargues tu aplicación acuérdate que con mi código de descuento te harán un descuento extra compra como millonario compra en Temu nos vemos en un próximo video tu tu Temu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!